¡Suscríbete al canal! O sea, se me ocurrió una cosa para que vos seas también parte de este sueño. ¿Qué? Financiación. No, a ver, si estás buscando plata te equivocaste de persona porque tenemos un millón de problemas con la empresa, los números son un desastre, así que... No, 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 no. Cash no necesito. Necesito que la cerveza de Garay me auspicie la cancha, ¿entendés? Que me pongan carteras, que me dejen todo coqueto y que además de eso me llene la heladera del agua de colores, todo eso, ¿entendés? ¿Me seguís? No puedo seguir hablando en este momento. Vení a cenar a casa y lo charlamos, ¿dale? ¿En serio me decís? Sí, te espero acá, ¿no? Vengas en musculosa, por favor, que me das colchivo, ¿eh? Dale, un beso, ahora sí. ¿Jorgito? Sí, bebé. ¿Jorgito, mi amor? ¿Querés que te traiga algo para tomar? Yo estoy trabajando, mami, ahora, ¿entendés? Sí, la sé, que estás trabajando, mi cielo. ¡Ay, qué bonita! Y trajeron la pintura. ¿Sí? Sí. Bueno, andá a buscarme la brucha gorda. ¡Ay, no! Te voy a dar mucho, mucho de comer, ¿sabes? ¡Ah! Te voy a apelar. Dime un poquito, ¿eh? ¡Ay, mi cielo, también! No se me va a pasar... ¡Ay, yo estoy en la boca! ¡Quieta, qué bonito! ¡Ay, mi conejo! Me aprecio. Así le voy a pincelar a vos. ¿Así? Sí. Te voy a pasar una pinceladita. ¡Ay, mi cielo! ¡Venga, me lo tengo entiendo, ¿viste? Se hace que... ¡Dale, ¿qué te haces? ¡No, no! ¡Vení, pintame la cara! ¡Vení, vení! ¡Ay, Diosito! Así va a estar anoche, esta noche. Así te voy a hacer. ¡Ve a hacer que la buraca, Risa! ¡Tómatela, ciruja! Te hago masaje, te hago lo que quieras, lo que necesites. Encima está con eso, mire, viste que... ¡Aguate, pedahuaca! ¡Aguate, pedahuaca! ¡Dale, garca! ¡Traidor! ¡No pese nada, mangas! ¡Ay, Diosito! ¡Ya no venía pelis que nos da laburo! ¡Ni en el duano ni en la de laburo! ¡Volce, para el duano! ¡Tómatela, vos! Esto es un sueño, Gordi, para mí. ¡Ay, vos! ¡Sos mi sueño, Jorgito! ¡Vos! Te da sé feliz. Gracias por ver el video.